Bueno, vamos a comenzar con el tema de distribución de datos, es la parte de estadística, lo que vamos a ver corresponde precisamente a análisis estadístico y construcción de una curva normal. Lo primero que tenemos que ver es que existen mediciones que podemos realizar y cada una de esas mediciones, es cierto, me faltó primero el concepto de medición, ¿qué es medición? ¿Qué es medición? Es una comparación con algo ya establecido. Y créanme, la parte del cuerpo que quieran imaginar se ha utilizado como patrón de medida. Entonces, si ustedes ven el Génesis, el Arca de Noé, le dicen que se ha de tantos codos, o sea, de aquí a acá. También en otras partes es una pierna de largo. Los ingleses que todavía usan la pulgada del rey, de quien sabe qué rey haya sido, o el pie de quien sabe qué rey. Pero qué patota, ¿no? De 30 centímetros. Ese sí que hace el batorce. Bueno, todas las partes del cuerpo han sido utilizadas como patrón de medida. Incluso el cráneo como unidad de volumen. Beber cerveza en el cráneo de tus enemigos ha de ser grandioso, ¿no? Bueno, entonces, todas las partes del cuerpo que puedan imaginar han sido utilizadas para alguna medición en particular en alguna cultura de la humanidad. Y también otra cosa, todas las culturas por alguna razón han desarrollado alguna bebida alcohólica de manera independiente. Todas y cada una de ellas. Pero solamente aquí en México el pulque ha sido catalogado como bebida divina. Una única bebida alcohólica que emborrachaba a dioses. Bueno, ¿qué cualquiera? Entonces, vamos a ver la construcción de la curva normal. Entonces, realizamos mediciones comparado contra un patrón y cada una de estas lo registramos con la letra X. Entonces, si yo hago una medición, la primera medición la voy a llamar X1, la siguiente medición X2, la siguiente X3, así sucesivamente, hasta que llego a la absurdo dicha X subíndice N. Y bueno, al conjunto de ellas se le llama XI. Entonces, si ustedes ven, ¿quién es XI, profe? Ah, bueno, pues, entonces, XI es quién? Es X1, es X2, es X3, es X4, es X5, ya en mi punto está esta cosa. X4, es X5, así sucesivamente hasta que llego a XN. O sea, la XI son todo el conjunto de X. Entonces, bueno, es eso. Al promedio de los datos se les representan como X subíndice M o X con una rayita aquí arriba, que significa X media. Y se calcula, como lo han hecho alguna vez los promedios, es sumando cada una de estas X hasta que llego a la XN y todo esto dividido entre N y N, pues, es el número de datos. ¿Cuántos datos tengo? Entonces, esto se representa así. Es S mayúscula, bueno, es la suma de XI sobre N. ¿Cómo se llama esta? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que parece una M volteada? ¿Eh? Es la letra sigma mayúscula. La letra sigma minúscula es así. Es la S mayúscula griega, la S mayúscula griega. Entonces, tan tan, ¿no? Entonces, se representa con la S de suma, en griego, y representa esto. Entonces, vamos a ver, sí, vamos a hacer un ejemplo de esto con los datos que acaban de recolectar. ¿Qué es lo que hicieron? Lanzaron seis veces una moneda, o una moneda, o seis monedas una vez, lo que hayan hecho. Entonces, este, las posibilidades verdades aquí en México es que salieran seis águilas, porque todas las monedas tienen águila, y que la otra es que salían soles, porque prácticamente todas las monedas tienen soles aquí en México. La de a pesos, dos pesos, este, casi ninguna tiene una cara allá. Bueno, las de veinte pesos, sí. Pues tienen un rostro de alguien, no, las de veinte, Miguel Hidalgo, o no sé, este. Y bueno, entonces, lanzaron la moneda seis veces. Pasaron a, pasaron a hacer, este, bueno, pasaron, pasaron, este, a poner una línea cuántas veces, este, le salió cada cosa. Y entonces, haciendo el corteo así rápido, vemos que seis veces sol, solamente salió una vez. Cinco soles un águila, cinco veces. Este cinco, este siete, este ocho, bueno, este, ¿qué? Seis, y este cero. Entonces, si lo hacemos con, si lo hacemos con una gráfica de alturas, de barras, esta barra llegaría hasta uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entonces, esta barra alcanzaría hasta el cinco, esta también está en cinco, esta llega hasta siete, esta llega hasta siete, esta otra barra llega hasta ocho, y esta llega al cero. Si lo hubieran hecho dos veces, como les dije, que nadie me hizo caso, a lo mejor, si lo hicieron dos veces, pero nada más dos personas o tres. Bueno. Entonces, hubiéramos visto una distribución más de este tipo, de esta barrita así, esta un poquito más grande, esta un poco más, esta así, luego se mantienen más o menos, y ya después empiezan a disminuir su tamaño de las barras, hasta que nuevamente llegas a cero. Este tipo de distribución por la forma que toma, bueno, no, si no es por la forma, esta distribución se le llama distribución normal, o curva normal. Hay un meme muy famoso de una galleta, dicen que lo ven este, roto, o así, pero yo lo veo muy normal. Ok. Ok, continuamos. ¡Ay, qué boomer, cofa, eh! Entonces, este dato que tengo aquí, esta es la media, a este se le llama promedio, y este promedio es el que está precisamente en el centro de los datos. Y la inmensa mayoría de la inmensa mayoría de todas las mediciones que tú vas a hacer, queda en un rango de dispersión que se mide como desviaciones estándar. Entonces, ahora lo que vamos, vamos a calcular de estos datos es el promedio, y luego la desviación estándar. Ajá. Este tipo de datos se llaman datos agrupados. No vamos a trabajar datos no agrupados porque son un dolor de cabeza, porque sería habernos separado cada uno de ellos. Ya cuando trabajas demasiados datos no agrupados, resulta imposible trabajarlos. Es mucho mejor agruparlos. En este caso ya están agrupados, ya hice los grupos, seis soles, cinco soles, cuatro soles, etc. Entonces, este, vamos a hacer los promedios. ¿Cómo? Primero vamos a hacer la sumatoria. Vamos a sumar cada una de las X. Entonces, este, resulta que cada uno de estos datos se le llama N. Y esta es la frecuencia con la que sale cada uno de los datos. Se le llama FI. Otra fórmula para calcular la media con datos no agrupados es igual a la suma de FI por N, por su respectiva ni. Porque cada uno sale con una ni distinta. Todo esto entre el total de datos. Ajá. Entonces, vamos a hacerlo paso a paso. Bueno, no, de una vez. A ver, XM. Entonces, ¿qué frecuencia tengo aquí? ¿Quién es mi frecuencia? En este caso sería la de seis soles, ¿no? Entonces, sí, cierto, cada frecuencia en este caso nada más tiene un valor, un valor único independiente. Nada más, sí, no, o sea, nada más tengo este, esto es para los datos, perdón, para cuando lancen los dados, cuando lancen los dados, este sí tiene un significado más, más profundo, más físico, porque significa, si lanzas dos dados, si lanzas dos dados, qué posibilidades tienes de que salgan. ¿Te puede salir un número uno al lanzar los dados? No. Lo menos que vas a obtener es un dos. O sea, aquí tendrías un dos de medida. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Y cuál es lo más que puedes obtener con dos dados? Un doce. Y entonces, ya la frecuencia sería, a ver, ¿cuántas veces salió el número dos? Ah, pero es el número dos salió únicamente una vez. Entonces, con los dados, con los dados lo haría así, dos por uno. Más, ¿cuántas veces salió el número tres? Ah, pues aquí el tres salió cuántas veces. Ah, pues salió cinco. ¿Cuántas veces salió el número cuatro? El número cuatro salió cinco veces también. Bueno, sí, vamos a hacerlo como si fueran dados, que nada más nos quedamos hasta el siete, para que sea el ejemplo más aplicado a esta fórmula. ¿Quién sigue el qué cuatro? ¿Cuatro, cinco? ¿Cuántas veces habría salido el cinco? Siete veces. Más el número seis, que salió cuántas? Ocho veces. Más el número siete, que supuestamente salió, ¿cuántas? Seis veces. Más el ocho, que salió supuestamente, cero veces. Todo esto entre el número de eventos. ¿Cuántos eventos tengo? Una más cinco, seis, más cinco, once, más siete, dieciocho, más ocho, veintiséis, veintiséis, más seis, treinta y dos, más cero, siguen siendo treinta y dos. Todo esto entre treinta y dos. Y esa sería la media, si fueran dados. Es que no traje dados, perdón. Entonces, ¿cuánto habría dado aquí la media para los dados? ¿Cuánto habría dado? Bueno, vamos a hacer la multiplicación. Entonces, serían dos, más quince, más qué? Veinte, más treinta y cinco, más seis por ocho, cuarenta y ocho, más seis, siete por dos, cuarenta y dos. Treinta y dos lo paso más para acá. ¿Qué dije? Cuarenta y dos, todo esto entre treinta y dos. Y el promedio de esos lanzamientos, ¿cuánto habría sido? Treinta y cinco, treinta y siete, setenta y dos, ochenta, ciento veinte, ciento veinte, ciento sesenta y dos, entre treinta y dos. Toca ochenta y uno, cuarenta punto cinco, veinte, veinte punto veinticinco. ¿No? ¿Qué? ¿Sí? No. Cinco punto cinco. Me faltó, sí. ¿Cinco punto qué? ¿Cero seis? Ah, cero seis veinticinco. ¿Sí? Es que yo sí tomé leche, por eso puedo hacerle sus cálculos. Bueno, es la importancia de desayunar. Bueno, entonces, este sería, entonces, si lanzas estos dados, te está diciendo que el número que sale más veces es el cinco. ¿Quién es el cinco? Tres águilas, tres soles. El número más probable es este, aunque en realidad salió este otro. Pero el hecho de que haya salido más veces este no significa que los datos sean impuestos.